Creer en sus profetas. Viernes 5 de marzo 2021. Oseas 13. Cuando Efraín hablaba, había terror. Era exaltado en Israel, pero pecó por causa de Baal y murió. Ahora han continuado pecando, y con su plata han hecho, conforme a su entendimiento, ídolos e imágenes de fundición, toda obra de escultores. Ellos dicen, ofrezcanles sacrificios, y los hombres besan a los becerros. Por tanto serán como la niebla de la mañana, y como el rocío del amanecer, que se desvanece, como el tamo que es arrebatado de la era, y como el humo que sale por la ventana. Desde la tierra de Egipto, yo soy el Señor tu Dios. No reconocerás otro Dios aparte de mí, ni otro Salvador sino a mí. Yo te conocí en el desierto, en tierra de sequedad, pero cuando los apacenté, y se saciaron su corazón, se ensoberveció. Por esta causa se olvidaron de mí. Por tanto, yo seré para ellos como un león. Los acecharé como un leopardo en el camino. Les saldré al encuentro como una osa que ha perdido sus crías, y les desgarraré la caja del corazón. Allí los devoraré como león, como los despedaza un animal del campo. No habrá socorro para Israel. Yo te destruiré, oh Israel. ¿Quién te podrá socorrer? ¿Dónde está tu rey para que te salven todas tus ciudades? ¿Qué de tus jueces, de quienes decías, dame rey y gobernantes? En mi furor yo te di rey, y en mi ira lo quité. Atada está la maldad de Efraín. Su pecado está bien guardado. Dolores de mujer que da a luz les sobrevendrán, pero él es un hijo torpe que no se presenta al tiempo de nacer. ¿Los redimiré del poder del Seol? ¿Los rescataré de la muerte? ¿Dónde está un muerte tu espina? ¿Dónde está, oh Seol, tu aguijón? La compasión se ha ocultado de mis ojos. Aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano, el viento del Señor, subiendo del desierto, y su fuente se secará y se agotará su manantial. Él saqueará el tesoro de todas las cosas preciosas. Samaria será desolada, porque se rebeló contra su Dios. Ellos caerán espada, sus niños serán estrellados, y sus mujeres en cinta serán reventadas. El ministerio de curación, capítulo 39. El conocimiento comunicado por la palabra de Dios. Revelaciones más claras de Dios. Es nuestro privilegio elevarnos más y más en busca de revelaciones más claras del carácter de Dios. Cuando Moisés oró diciendo, Ruegote que me muestres tu gloria, el Señor no le desatendió, sino que le concedió lo que le pedía. Dios declaró a su siervo, Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Éxodo 33, 18 y 19. El pecado entenebrece nuestras mentes y ofusca nuestras percepciones. Cuando el pecado es eliminado de nuestro corazón, la luz del conocimiento de la gloria de Dios, en la faz de Jesucristo, que ilumina su palabra y es reflejada por la naturaleza, declarará en forma más y más cabal que Dios es misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad. Éxodo 34, 6. En su luz veremos luz, hasta que la mente, el corazón y el alma estén transformados a la imagen de su santidad. Para quienes así se afirman en las divinas seguridades de la palabra de Dios, hay maravillosas posibilidades. Ante ellos se extienden vastos campos de verdad, vastos recursos de poder. Cosas gloriosas serán reveladas. Se les manifestarán privilegios y deberes que no sospechaban en la Biblia. Cuantos anden por el sendero de la humilde obediencia cumpliendo el propósito de Dios, sabrán más y más de los oráculos divinos. Tome el estudiante la Biblia por su guía, permanezca firme en los principios y entonces podrá aspirar a alcanzar cualquier altura. Todas las filosofías de la naturaleza humana han venido a parar en confusión y vergüenza. Siempre no han reconocido a Dios como el todo en todo. Pero la preciosa fe inspirada por Dios comunica fuerza y nobleza de carácter. Al espaciarse en su bondad, su misericordia y su amor, la percepción de la verdad será cada vez más clara. El deseo de la pureza de corazón y de la claridad de pensamiento será también más elevado y santo. Al morar el alma en la atmósfera pura del pensamiento santo, se transforma por su comunión con Dios mediante el estudio de su palabra. La verdad es tan amplia, de tanto alcance, tan profunda y tan ancha, que el hombre se anonada. El corazón se enternece y se rinde a la humildad, la bondad y el amor. Las facultades naturales también se amplían como resultado de la santa obediencia. Por el estudio de la palabra de vida, los que a él se dedican verán sus mentes dilatarse, elevarse y ennoblecerse. Si, a semejanza de Daniel, son oidores y hacedores de la palabra de Dios, adelantarán como él adelantó en todos los ramos del saber. Siendo de limpio entendimiento, llegarán a ser hombres de vigorosa inteligencia. Todas las facultades intelectuales se avivarán. Podrán educarse y disciplinarse de tal manera, que cuantos entren en la esfera de su influencia, verán lo que puede ser y hacer el hombre cuando se relaciona con el Dios de sabiduría y poder. ¡Gracias!